Música ¿Cómo andan gente? Bueno, vengo a hacer la revancha Sí, la otra vez estuve ingripado No, ya está, ya me curé Así que esta vez pasé un poquito el espigón Me vine para lo que es el Sarador La abeja monstruo Está yendo para Pogonkó Así que nada Ya voy a empezar a armar las cañas Ahí ya tengo las dos Y armo Y ya les muestro los piques Esta vez sí, vamos a pescar Bueno gente Ahí Hay unos pescadores Recién acabo de tirar la caña La grande para la variada Y esta para Pogonkó Así que vamos a ver Allá la gente me parece que algo agarraron Sí, dos PGR Bueno, vamos a ver si tenemos suerte Bueno Voy a sacar esta que recién la tiré Porque Acá tiene que cambiar el plomo Se me fue un poco Ahí correntada A ver Afloja la línea Muy floja ¿Qué pasó? Wow, pero es muy floja Ah, está ahí nomás Me la había traído acá nomás Ah, por eso voy a poner con el mangue Ahí correntada Así que Está hermoso el mar, la verdad Está lloviznado Pero el mar está hermoso Está verde Bien clarita Vamos a poner una plomada de enganche Y Vamos a tener que volver a tirar Una plomada chiquita ¿Cuánto es? 80 grados Así que Ahora cambio la plomada Y seguimos Bueno Vamos a levantar Hace un rato Que ya tenemos la línea Lo que Hay algo dando vuelta No sé si es un pingüino Porque hay pena Apenas logro ver Bueno Bueno Pesado bien Es capaz que la plomada Que Enganche No 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 Exacto Tiendo Ojalá Vamos hoy No, no traigo nada No, no, no No, no, no No, no, no No, no Nada, nada, bueno La frasolada toda Enredada No hay mucha corriente acá Bueno Vamos a ver si podemos hacer una pesca Bueno Ahí Vamos a volver con un pique Bueno Vamos a sacar la variedad Que hace rato que está Ojalá 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 no traigo nada no traigo nada ni la tocan a la cama bueno, voy a tirar como un plomo más grande a ver si puedo tirar un poco más lejos si querés bueno espero traer algo ahora espero que sí no sé si está subiendo o bajando la marea a ver si viene un poco más pesada no sé si está subiendo o bajando la marea no sé si está subiendo o bajando la marea No sé, no, parece que no traigo nada. Si me sacaron la carnada en algún lugar, si, si, tengo que volver a encarnar, me sacaron la carnada en algún lugar. Bueno, vuelvo a encarnar y vuelvo a tirar. Vamos a ver si esta vez tenemos suerte. A ver, a ver que tenemos. A ver, a ver. Comento que el anzuelo de arriba está. Estaba roto. Estaba arrancado. No sé, tuve como un pique. No sé qué pasó. Estaba como arrancado. Y ahora viene el higanito. ¿Qué pasó? Algo ahí porque está picoteando una vez de hoy. Espero que esté enganchado. Si. Me parece que sí que la otra vez. A ver, me parece que no traigo nada. No. Nada, nada. Así que bueno. Voy a sacar las tiritas magru, voy a poner camarón fresco. Y voy a probar. Porque nada, hasta ahora. Estos muchachos han sacado, pero están justo en el canal. Están justo en el pozo. Así que yo no puedo estar bien porque ya me ocuparon el lugar. Pero bueno. Eh. Voy a tirar camarón. Voy a poner como un camarón. Y volvemos. Bueno. Vamos a ver si agarramos algo. Está subiendo la marea. Ya estuve visitándome. Son las tres y media de la tarde. Y a las nueve de la noche va a estar. Eh. Perdón. A las nueve y media va a estar. Lea del todo. Así que todavía está abajo abajo. lo vamos a ver. Algo tengo. Sí. Sí. Sí señor. Siento el pique. Oh. Lindo perro. No quiero apurarlo para que no se me vaya. Lo traigo con la ola. y otra ola ahí los traigo todavía está el señor difícil de sacarlo una impresionante matunga, acá voy a agarrar miren lo que es miren lo que es, gente impresionante panzón no lo puedo agarrar con las manos está re burro, mirá lo que es impresionante la verdad para que tenga una idea mi brazo me llega hasta el codo ahora seguimos bueno vamos a volver a levantar porque también otra vez tengo un pique ahí dando vuelta así que vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa viene medio pesadito pero no no sé, hasta ahora no siento ningún pique nada viene el libelo me parece que no traigo nada no, no traigo nada si han estado jugando ahí en la carnada porque ya veo algún anzuelo lo tengo pelado así que han estado ahí abajo no tiene nada qué más el del medio lo han tocado porque falta hasta el filema gru así que han estado ahí muy bien bueno a pesar de que viene con marea baja este pero igual de a poquito vamos pescando todos, todos tocan así que tengo que poner el carnato bueno, ahora volvemos bueno, vamos a volver hasta acá está subiendo la marea me parece que tenemos pique pero está jodiendo hay algo que está hay algo ahí a ver, a ver sí, me parece que sí hay un poco de pasto no sé me parece que está en salar no sé hay lanchas que están saliendo no me parece que es falsa sí es falsa la arma bueno ahora vamos a volver a tirar está subiendo me marea bastante voy a acomodar acá esta brosolada y además también le falta seba pero no importa ahí está lo que voy a hacer porque ya está subiendo el agua del canal ya con las botas que le robé a mi hijo ya me cuesta me cuesta pasar el canal así que nada voy a ahí por el lado el espigón que a ver vamos a mostrar que están saliendo de esas lanchas una vez que salen por ahí me pongo ahí para pescar bueno gente me tuvo que coger como el grano está subiendo mucho la marea así que nada estoy conmigo que el trípode como está tocando el agua que se me caiga hasta que me muera pero bueno vamos a sacar que porque hay un piquecito ahí ya no una vuelta creo que un pique que se me caiga y 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 parece que hubiera pique pero no sé bueno igual levanto y después volvemos a tirar no hay problema hasta ahora la variada no se asumó no sé qué está pasando pero hasta ahora estoy tirando lejos estoy tirando un poquito más de 100 metros y no no pasa nada tengo todas las bolas soladas enredadas hay que rentar pero bueno vamos a volver a tirar esta vez un poquito más cerca a ver qué pasa no gente dentro de un rato voy a tener que levantar porque miren cómo estoy estoy pescando acá en el agua así que acá hay con un canalcito y ahí está la arena así que nada voy a tener que levantar todo les muestro el pejerrey el único que agarre hasta ahora pero bueno algo es algo acá están los portadores ahí les muestro el pejerrey bueno ahí les muestro el peje no tengo una idea data de 20 litros grande y me parece que voy a levantarlo más y espero que lo hayan disfrutado no fue una escapadita que hice así que la próxima espero volver a hacer un video con un campamento así que nada espero que lo hayan disfrutado al menos un poquito nos vemos en la próxima